Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. En un lucido y muy emotivo acto, esta mañana quedó formalmente inaugurada de parte del Ayuntamiento Distrital Verón Punta Cana, la primera biblioteca municipal en la zona, la cual contó con la presencia de autoridades civiles y militares y con un nutrido grupo de estudiantes, quienes también montaron un precioso espectáculo folclórico para todos los presentes. La más importante es la parte cultural, cada día queremos fortalecer más la identidad del pueblo norteamericano. Nosotros, a pesar de que tenemos una mezcla de todo el mundo en Punta Cana, pero tenemos que fortalecer que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En las palabras centrales, el director distrital Ramón Ramírez Manolito enfatizó el hecho de que la cultura es uno de los ejes principales los cuales prometió en su campaña electoral y los está cumpliendo para, según él, crearle una verdadera identidad a la zona. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este les informó Jorge Castillo. Gracias. 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 Gracias.